¡Hey, Dan! Oye, ¿sabes lo que significan esas lanzas juntas? Sí, los indios prohíben el paso. ¿Por qué? ¿No ves que... que el indio es siempre supersticioso? La montaña de los muertos, le dicen. Es un cementerio antiguo. Un sitio sagrado para los indios, ¿eh? Sí, eso es justamente lo que es. Ellos no se atreven a pasar de aquí. Eh, un momento, no vamos a sentar ahí nosotros, ¿eh? Eso es lo que vamos a hacer. Cementerio o no de esta montaña, yo... sacaré las más valiosas pieles de Missouri. ¡Ajá! 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 Los cazadores blancos pasaron las lanzas. Ellos entrarán en la montaña. Ya fueron castigados. Nosotros no venir a buscar cabelleras. Venir a buscar el espíritu de la diosa Búfalo Rubia. Taco, tú ser mi hijo. Pero yo querer que tú entrar en la montaña de los muertos... ...a buscar su espíritu. Si mi hermano entra en la montaña de los muertos... ...yo le acompañaré, padre. Si van, quizá encontrar la muerte. Nosotros a verlo. Daco. Tolka. Este collar ser mi símbolo. La diosa Búfalo, saber que ustedes ser mis hijos. Cumplir su misión. Solo la muerte lo impedirá. Esas lanzas, no moverlas. Ser advertencia para todos. La diosa Búfalo. ¡Gracias! ¡Gracias! No entres. Porque hay que llevar el ganado. Por eso, hay que hacer nuevas cercas, cortar la madera. ¿Por qué no puedo entrar? Es que no lo oyes. Las batallas de Bunker Hill y Valley Forge se quedan chiquitas al lado de esto. Pues te lo repito yo por última vez. Este no es momento para ir a Nevada. ¿Me oyes? Papá va ganando. Papá, si no logro ver a Aida Fairbanks ahora, no sé si después podré ver su molino de viento. Oye, cuando Adam habla así, este es el que gana. Tú sabes mejor que yo lo que cuesta reunir el ganado y vienes a hablarme de molinos de viento. Sí, un molino. Y tú sabes también que se necesitaría un milagro para llevar el agua al sector norte. Y el molino de Fairbanks podría ser eso. ¡Ah, el molino de Fairbanks! Ese hombre solo tiene una teoría. Sabemos muy poco de él o de su reputación. No vas a viajar ahora solo por hablar con un hombre que debe ser un demente. ¿Demente? ¡Un loco! Hace ya tiempo, un hombre inventó una demotadora de algodón. Recordarás que ese hombre era Whitney. Lo creyeron también un demente, ¿no? Lo mismo dijeron de la máquina de vapor de Watt. Otro de los dementes que pasó a la historia. Y también fue loco el hombre que pensó que el mundo no era plano, sino redondo. Olvidas a uno. ¿A quién? En medio de todos esos señores hubo también un caballero noble, desfasedor de entuertos. También iba atrás de los molinos, don Quijote. ¡Y ese fue un demente! Tú y tu educación. La educación significa progreso. ¿Es que estás en contra de él? No, no estoy en contra de la educación. ¡Si esta no, ofusca nuestro entendimiento! ¡Cállate! ¡Cállate! Bien. No demores a regresar. Gracias. Oye, Adam, ¿qué? Lindo día para viajar, ¿eh? Eh, papá, hubiera jurado que ganabas tú. Molinos. No está de más que sepa para qué sirven. Explorando... ¿Era lo más que lo que sepa para viajar. No, de vez, el cilocón. Hola, me voy a ver. ¡Fueven! ¡Cállate! Señor de todo, claro! ¡Fueven! 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 Fueven! ¡Fueven! Escúchame, debes oír mi ruego, baja. ¡Diosa Búfalo! Traigo el símbolo de los Shoshoni y el poder de nuestro chamán, mi padre Chato, la plaga azotar nuestra gente. Nosotros necesitar tu ayuda. Lamento que se enferma tu gente. No puedo ayudarlos ahora. Les juré que tú ibas a salvarlos. Mi pueblo a guardar. Lo lamento. Lo prometí a mi padre. Tu ser humana. Tú no ser verdad que... que ser diosa Búfalo. Tú ser como las mujeres de mi tribu. ¡Basta de disparates y vete! No debes tocarme. Tú te he tocado. Tú no ser diosa. Mi padre no creer esto. No me importa tu padre. Déjame, vete. Yo llevarte a mi padre. Probar que tú no ser diosa, sino mujer blanca. Tú no poder curar a los Shoshoni. Tu presencia en la montaña de nuestros muertos. Ser profanación y vergüenza. Aléjate de mí. Yo no creo en las supersticiones de tu tribu. Yo sé lo que va a pasar si voy allá. ¿Querrán matarme? Mujer, te mataré ahora. Tú engañarnos. Suelte eso. He dicho que lo suelte. Suelte eso. ¡Gracias! ¿Usted quién es? ¡Ayúdeme! ¡No se vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es usted? No podría hacerle daño aunque quisiera Oh, no quiero su vida Yo regresé a ayudarle ¿No va a decirme quién es usted? Me dicen La diosa Búfalo Rubia La diosa Búfalo Rubia El espíritu de las leyendas de las tribus indias Espero que sepa hacer eso No se mueva ¡Gracias! 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 El gran guerrero blanco La diosa Búfalo Rubia La diosa Búfalo Rubia La diosa Búfalo Rubia ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Hola ¿No hay nadie aquí? La diosa Búfalo Rubia 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 Nació el 3 de agosto de 1830 Mi esposa Búfalo Rubia Mi esposa murió en 1836 Mi esposa murió en 1836 14 de julio La diosa Búfalo Rubia La diosa Búfalo Rubia La diosa Búfalo Rubia La diosa Búfalo Rubia Ya habría muerto Ya habría muerto si esta cosa fuera de un indio Bannock Y si fuera de... Ruth Halverson No oyó mi nombre La diosa Búfalo Rubia La diosa Búfalo Rubia es un mito Pero Ruth Halverson es... O fue usted Fuera Fuera No olvide que... Está aquí porque me ayudó Estará hasta que se cure Pero aléjese de mí O yo olvidaré que me ayudó usted Soy bienvenido Aparte de sus otras habilidades, veo que también sabe curtir bien las pieles Sí, las cambio por provisiones Pues yo conozco algo de pieles La ayudo Hasta que esté en condiciones de viajar tendrá que soportarme Yo creo que lo razonable sería... Tratar de entendernos mejor, ¿no? ¿Cómo? Cuénteme algo de Ruth Halverson Ruth Halverson fue una niña ¿Qué le pasó a su padre? ¿No volvió? No volví a verlo Los Banoc me hallaron después de un mes Y yo viví en su villa Igual que ellos Fui feliz Hasta que llegaron los blancos Venían a cazar Quisieron quitarnos las pieles que teníamos Nosotros nos negamos y... Nos atacaron Sin compasión Los vi matar A los niños Los ancianos Los mataron a todos Yo... Escapé y vine aquí A la montaña de los muertos Un Shoshoni me vio Y dijo a su pueblo que vio a una diosa búfalorubia Levantarse de su tumba Para ellos yo soy el espíritu de la diosa Hasta hoy yo viví en paz aquí En mi mundo propio Nadie me molestaba O usted sería feliz con los suyos ¿No ve que somos blancos? Yo soy Banoc ya que... Con ellos viví Yaman ¿Dónde están mis hijos? No volver de la montaña de los muertos, ninguno No ve el rastro de... Daco... O de... Tolca La hora del regreso ya pasar Ninguno volver Mis hijos fracasar Pero tal vez los hijos fracasar Y el padre lograr hacerlo Esta vez yo ir a la montaña de los muertos Nosotros a acompañarte, Yaman Nosotros a acompañarte, Yaman A esto le dicen la montaña de los muertos La montaña de los muertos ¿Qué quiere? Eh... Oh, nada No es importante Espere ¿Qué pasa? ¿No se siente bien? No, no Yo me siento muy bien Esa es la cuestión Entonces, ¿qué quiere? Pues yo... Yo vi una navaja en la Biblia y... Yo espero ¿Para qué la quiere? Uno se afeita ¿Afeita? Bueno, quizá lo olvidó usted Sería algo difícil describírselo, pero los hombres... Ya lo sé Vi a mi padre afeitarse Iré a traérsela No, 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 no Yo aguardaré ¿A usted le pasa algo? ¿Qué le ocurre? Mi educación... Creo que esta vez ofuscó mi entendimiento Creí lo que no era Deish Papá... ¿Papá? ¿El caballo de Adam regresó solo? ¿Cómo solo? Sí, y aún tiene la montura. No hay marcas en él, papá. No hay nada. Su caballo no está herido. Sí. Se ve que nadie lo ha montado hace días. ¿Y bien? Comprendo. Al bajarse, no lo amarró hoy. Papá, sabes que no fue eso. Papá, será mejor ir a buscarlo. Youtu, ¿lleva alguna comida? Sí, papá. Haz, en silla a los caballos. Vamos a llevar cuatro. Mi padre tenía una correa de cuero para afilar la navaja. ¿No le duele? Poco, pero debo hacerlo. Si no, mi barba llegaría aquí. Sí, hay muchos hombres que la llevan así. Hay otros que, como yo, prefieren afeitarse. ¡Aus! Yo creo que le dolería menos tener una barba hasta aquí. Creo que tiene razón. Es más bonita cuando ríe. Ya he hecho bastante. Yo terminaré. Así está mejor. Claro, no soy mal ingeniero, ¿eh? Déjeme ayudarlo. Gracias. Siéntese. Pretende trabajar estando herido. El hombre debe trabajar. ¿No con una herida así? Sé lo que significa su nombre. ¿De veras? Rus. Significa compasión. Piedad. Hasta ahora no lo hubiera creído. Dentro de poco podrá irse. Se está curando. ¿Por qué me teme usted? Se equivoca, no es temor. ¿Rus? Olvidó esto. ¡Vamos! ¡No! ¡Tosca, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Tú querer que nos mate a todos la diosa Búfalo Rubia? Ella matara a mis hijos. Su poder es el de los dioses y el de ellos es más grande que el de los Shoshone. Solo ella tiene el poder para curarnos. Ella curará a nuestro pueblo de la plaga que nos ataca. ¡Kiahua! ¡Casca! ¡Búsquenla! Y regresen después. Y cierto hombre de Belén, en Judea, fue a vivir a la tierra de Moab. Él, su esposa y sus dos hijos. Sabe leer muy bien. Es el Viejo Testamento, Libro de Ruz. Igual que usted, ella fue a una tierra extraña. Y el hombre se llamaba... Elimelech. Y el nombre de su mujer fue... Noemí. Juró también no dejarte nunca. Y juró que también voy donde vayas tú. Hace mucho que mi padre lo leía junto a mí. Esa parte de mi niñez murió con él. ¿No va a terminar la cita? Porque a donde vayas tú, también iré yo. Y donde tú estés, yo estaré. Y tu pueblo será también mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Ruz. Ruz vendrá conmigo. ¿Y? ¿A dónde? A donde debe estar. Deje a la diosa Búfalo Rubia donde pertenece, en la tumba del pasado. Encontré paz aquí. Las personas que enterraron aquí encontraron paz. Lo que usted encontró aquí fue un escondite. Ustedes no van a ofrecerme nada que yo no tenga aquí. Vivir con los de su raza. Recuerdo la maldad y la fiereza de los blancos. ¿Eso me ofrece? Oiga, Ruz. Usted dice que esta es su casa, que pertenece aquí. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque usted está sola. Yo tengo un padre muy terco y dos hermanos testarudos. Pero es mi familia. No importa donde vivan. Yo no tengo a nadie. En esta montaña es solo una leyenda. Y las leyendas no pueden ser reales. En mi mundo... ...no estaría sola. Música, lectura, las risas alegres. Lo que debe hacer es volver. Sería feliz conmigo. Ruz, ¿vendrás conmigo? No, déjeme en paz. Ruz, si es que tienes otro motivo, dilo. No vas a huir de todos. Vive tu vida sin recelos. No quiero. Déjeme en paz. Ruz, dímelo. Ruz, ¿qué fue lo que en realidad pasó? Aquellos hombres... ...eran bestias. Al huir caí... ...y todavía los doy corriendo. Ellos me agarraron... ...y un hombre... ...uno de ellos me pegó y... ...y yo pude agarrar el cuchillo. Le vi la cara... ...a aquel hombre. Al gritar... ...pude huir. Corrí. Y corrí. Ahora lo olvidarás. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tu espíritu y tu valor, diosa búfalos rubia, quitar el castigo de los Shoshoni, debes salvarnos a todos. Mi corazón sufre, Shaman, pero la diosa blanca rubia debe quedarse aquí, con las cenizas de su pasado. ¿Cenizas de tu pasado o mentiras de un hombre blanco? No debes hablarme así, Chaco. Todos somos hermanos. Yo sabré reconocer si es falso el hombre blanco y decidiré quién puede estar aquí. Ya me has oído. Quiero que se vayan. Debes irte. No me iré sin ti. Pero, Adam, ¿no te das cuenta? ¡Te matarán! No me iré de aquí solo. Entonces, escaparemos de los Shoshoni juntos. Aguarden aquí y vigilen. Cuando, hombre blanco, estar solo, agarrarlo, vivo, ella oirá mi ruego, si no, él morirá. Que el Señor acepte sus almas en su reino y que descansen en paz por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hay señales de que llegó aquí. Pero Adam no murió como estos dos cazadores. ¿A dónde crees que fue de aquí? Debió subir a la montaña. Adam no haría eso. Tal vez fue obligado. Bien, quedándonos aquí, no lo sabremos. ¡Gracias! Te he creído dormido. ¿No conoces el cuento de la mosca y la araña? Ahora sé por qué me llamó Adam. Mis padres sabrían que yo iba a vivir en el paraíso. Sabrían ellos que estaría yo también. Y los Shoshone. Ruz, nos iremos esta noche. Ahora quiero darte algo. Cuando un hombre promete matrimonio... ...le da a la novia un anillo. Y mientras ella lleve el anillo... ...le pertenece solo a él. Ana, seré una buena esposa. Te quiero mucho, Rumi. Amar. Honrar. Y obedecer. Recuerda que has de obedecer. De esto de la obediencia... ...ya hablaremos. Cuando vuelva. Adam... Es precioso el anillo. ¡Gracias! 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 ¡Ada! ¡Gracias! 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 Solo nos queda hacer algo. Iremos al sitio donde enterramos a los cazadores. Y empezaremos de nuevo. Debe haberse nos escapado algún detalle. Yo iré a buscar a la diosa búfalo. No, Casca. La diosa búfalo rubia vendrá sin que la busquen. Ella no vendrá aquí. Ella vendrá por ti. Se equivoca. No la obligarán con eso. Ella ha llegado ya. ¡Russ, vete de aquí! Osaste violar el sagrado lugar de la diosa búfalo rubia. No quisiste escuchar mi ruego. ¿Y él? ¿Los Shoshoni son valientes con los heridos? Mi pueblo necesitar la ayuda y el poder de la diosa. Si no, morirán. ¿Y el hombre blanco? Él morirá si tú no vas con nosotros. Suéltelo. O todos morirán ahora por desobedecer a la diosa búfalo rubia. Entonces, destruyenos. No regresaremos sin ti. Mi pueblo te necesita. ¡Russ, no! ¡Russ, no! ¡Quieto! Déjenlo libre. Y los Shoshoni tendrán la medicina de la diosa búfalo rubia. Suéltenlo. ¡Russ, no puedes hacer eso! ¡No te dejaré! ¡No, suéltame! ¡Russ! ¡Russ, no lo hagas! ¡Huye, vete de aquí! ¡Russ! ¡Russ! ¡Huya, Russ! ¡A donde tú vayas! ¡Yo iré! ¡Vamos, Shaman! Llevar al blanco al lugar de la diosa cuando salgamos de la montaña de los muertos. Él volverá otra vez a su pueblo. Te acompañaré, Shaman. Vi a muchos de los míos morir. Yo no querer ver a mis hombres morir así. ¿Irás sin tus hijos? Sin dos de mis hijos. Vamos a ayudar a los Shoshoni que aún viven. ¡Papá! ¡Hoss! ¡Adam! ¡Dale la vuelta! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Adam! ¿Papá? ¿Papá? Ajá. ¡Y Ruth! ¡Cálmate! Oye, ¿tú tuviste un encuentro con un oso? Sí, perdió. Los Shoshoni se llevaron a Ruth. ¿Ruth? La chica que me salvó la vida. Ella vive aquí. ¿Una chica aquí? Fiebre. No es imaginación. Ella existe. Se llama Ruth Halverson. Hay una Biblia en la choza. ¿Se llevaron a los Shoshoni a Ruth? Creen que es un espíritu. La reencarnación de una de sus diosas. Voy a buscarla. Tengo que encontrarla. No traten de detenerme porque no podrán. Papá. Encontré la Biblia. Hay algo escrito aquí. Olaf Halverson. Hija Ruth. Nació en el 1830. Había esto dentro marcando una página. Íbamos a casarnos. No se llevó su anillo. Si se fue sin llevarse esto... Fue porque... No la obligaron los Shoshoni, ¿no es verdad? No, ella lo hizo por salvar mi vida y voy a buscarla. Si haces eso, conseguirás que la maten los Shoshoni. Oye... Ella... Ella no es el espíritu de una diosa. Lo sé, pero... Los Shoshoni piensan que lo es. Y destruyes esa creencia de los indios. La destruirás a ella. Y a ellos también. Es cierto, Adam. Si ellos tienen tanta fe en esa joven... Es posible que pueda ayudarlos. Tienes que... Dejarla por ahora, Adam. Tal vez después. Vamos a comer algo. Lo sé, Tom. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias!